Me pasaron un papelito para que cantara una canción. Quien me pasó el papelito es una mujer con la que tuve una historia de amor. Una de las pocas que me ha dicho que sí. No puedo cantarle esa canción. No me pidas que te cante esta canción. No es prudente si vienes acompañada. Si tu risa ha llamado mi atención y en todo este salón se te nota enamorada. No me mandes servilletas con escritos. No es posible afinar en esa estrofa. Que canta de este vicio a vivir en ti cautivo, aferrado a los placeres de tu boca. No me pidas que te cante esta canción, la canción que acompañó nuestras locuras. La que oímos cuando todo comenzó y cuando terminó se marchó con mis preguntas. Con tantos bares en esta cuadra, tanto cantante mejor que yo, tantos lugares pa' tu parranda. Y has elegido el lugar que estoy, tantas canciones del repertorio, tantas que cantan y hablan de amor. Pero tú pides por un antojo, hasta que día, con tú y yo, no me pidas que te cante esta canción. Se me nota que me muero en cada nota, que de quebrarse se quiebra hasta mi voz. Te cambio de color y los nervios me traicionan. Me conviene olvidarme de la letra y me excusas es que ha pasado tanto tiempo. Te la cambio por aquella y te pago hasta la cuenta, pero busca otro cantor pa' tu bolero. Con tantos bares en esta cuadra, tanto cantante mejor que yo, tantos lugares pa' tu parranda. Y has elegido el lugar que estoy, tantas que cantan y hablan de amor. Pero tú pides por un antojo, esta que rima con tú y yo. ¡Hey! 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 ¡Hey!